Ya estaba pensando, hay esa cortina que se pone acá y queda acá. Igual abajo hay una tela. Está, 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 están cuatro pedazos de tela. Entonces con esto se lo dejamos y después también te adorna arriba y esconde todo. Y esconde todo. En las tres. Ya. Voy a medir estos y encontrarlo en lo que es. Quizás podría escribirlo en Amazon o algo. Diego, tu cabello. Diego's hair is really bad. Here you go. Here you go. Who's that? Who's this? Diego. Diego. Diego, go. At least you have the automation. That was really good right there. Do you like the baby doll or no? Eli's hitting baby doll in my head. I'm quite jealous. Ya como sabe que le estoy sacando foto. No creo que no me sale el flash. Do you have to stay on? No, she's shut off. Goodbye little bob. Hello little bob. Let's get off. Let's get off. Let's get off. No como seendo drinkyado se va a ver rojo. For sin color. Mierda. Se ve que hay mucha luna, no me sale dejar. No hace falta acá adentro. Está grabando por eso. Qué pelotudo.